RICURA 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 Y esa miradita que me vuelve loco Y ese cuerpecito pero que bombón ¡Ay! Y dice ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué rico bombón! Y estoy como un niño con juguete nuevo De mi bombón no me despegó ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué rico bombón! ¡Aquili, kiliquili, bombón! ¡Aquili, kiliquili, que sabroso sí! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué rico bombón! Tú eres caramelo chocolate Tú eres el bomboncito de mi vida Te lo dije que venía duro Y no me creía ¡Ajá! Porque tú eres La que yo quiero tener en mi cama En el cuarto en un hotel Porque tú eres La que siempre me da sus caricias Y siempre me da su querer Eres la única consentida Mi alma, mi prometida Porque yo quiero estar a tu lado Y tú la dueña de mi corazón Son doce rosas que hablarán por mí Y si no te hagas seremos felices Enamorada tú estás feliz Enamorado yo estoy de ti, mi amor Oye Y que no sea una aventura De Dani Daniel Porque tú eres La mujer de mi vida La mujer de mi vida Pues, la única consentida La única consentida La más linda de mi amor Llena de pasión y de silencio Por eso guardo tantos recuerdos Amada mía Con cariño para ti ¡Viva!